Aunque los tres componentes están íntimamente relacionados, es importante saber diferenciarlos para aprovechar la utilidad del marco sobre el que trabajamos. Comencemos por ampliar nuestro conocimiento sobre el componente de las dinámicas. Las dinámicas son aquellos elementos que apoyan la experiencia. Es el comportamiento o actitud que tienen los jugadores y la manera en cómo interactúan con el juego. Quizá una manera más sencilla de verlo es si nos imaginamos las dinámicas como aspiraciones, como el sistema de elementos que hacen de la experiencia algo deseable de recorrer. Son las reglas en movimiento. Si la mecánica del juego consiste en coleccionar, la dinámica será convertirnos en coleccionistas. Por tanto, la dinámica es la respuesta del usuario a una mecánica concreta. Algunas de las principales dinámicas son el progreso, el estatus, el reconocimiento o el hecho de pertenecer a una comunidad. Su influencia en la motivación y el comportamiento del jugador queda claro en el siguiente ejemplo de dinámica de Set Pre-Touch. La cita. Para tener éxito hay que realizar una acción concreta en un tiempo y lugar determinado. El ejemplo más claro es la hora feliz en un bar. Esta dinámica realmente cambia nuestro comportamiento de forma poderosa. Acudiremos a un lugar concreto en un tiempo concreto para realizar una acción concreta y buscar nuestro objetivo.